Es mejor ajustar para cambiar puntos de vista de los isométricos sur-oeste, en el botón derecho del ratón dibujo para causar el menú desplegable y activar la configuración de comandos. Para cambiar el tamaño de la vista, en el cuadro de diálogo de configuración, la pestaña mueva el control deslizante para cambiar la selección. En el modelado 3D, se puede añadir y cambiar las etiquetas de los ejes en el término estándar, así que añadir una etiqueta con la notación X y Z. En la pantalla para cambiar la paleta de colores para seleccionar el elemento de la interfaz, el punto de mira, quitar la marca de verificación de las sombras y establecer el rojo a elegir de una lista, no es conveniente, sino que también puede personalizar el cursor. Al final de la lección voy a restaurar el valor original. Gracias. 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 Gracias.